¡Hola! ¿Cómo están gente linda? Soy Paola y nuevamente estamos en el sector Parada Cultural, el cual le brindamos las mejores actividades culturales para estos días. Como primer punto de parada tenemos la invitación de All That Jazz, el cual nos hace la invitación para el evento Mujer Resiliente. Se llevará a cabo el sábado 2 y domingo 3 de octubre a partir de las 18.30 horas en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Las entradas están a partir de 40 bolivianos y pueden contactarse para reservas y mayor información al número 701-71399. La Sociedad Islate Colectivo Artístico presenta la muestra artística de Eutimia, donde se podrá encontrar exposiciones, fotografías, pinturas y dibujos sobre este tema. Esto se dará del 9 al 22 de octubre a las 7 de la noche. El lugar será el Café Espacio Cultural Sangre y Madera Calle Boyacá número 3, Pasaje Gustavo Medina Selly, entre 20 de octubre y Rosendo Gutiérrez. La entrada es completamente gratuita. Para más información visitar su página en Facebook como Sociedad Islate Colectivo Artístico. Como siguiente punto de parada para los amantes del rock tenemos el concierto de armadura, el cual se realizará este 5 y 6 de octubre en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez a partir de las 19 horas. Las entradas las encuentran en Super Clicker desde los 10 bolivianos hasta los 30 bolivianos. Para mayor información es denuncia al número 706-21416. Todos vamos al teatro a rockear. Manuel Monroy Chazarreta nos invita a su concierto en el cual presentará su nuevo disco 60A. De igual manera se encontrará con artistas y ballets invitados. Esto se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez a las 6 de la tarde. Las entradas se las puede obtener por Super Ticket. 100 bolivianos platea VIP, 80 bolivianos platea general, 60 bolivianos anfiteatro y 40 bolivianos galería. Contacto sus reservas a los números que aparecen al pie de su pantalla. Tenemos la invitación del elenco artístico Laude, el cual arranca sus actividades en clases de teatro y danza floreclórica este 4 de octubre a partir de las 15 horas con teatro y 16.30 con danza floreclórica. El espacio de ensayo de estas clases es a pasos del hiper maxi de ciudad satélite en la avenida policía en plena esquina. Para mayor informaciones de estas clases que van a estar muy interesantes, permitirse a la página de Facebook del elenco artístico Laude. Todos están con idealmente invitados. Adventista Franz Tamayo nos invita al sexto encuentro musical de bandas que se llevará a cabo el 10 de octubre a las 12 del mediodía en el estado de Villingenio en la ciudad de Lanto. Llegamos al final de este parada cultural. Espero haya sido de su agrado y nos encontramos la próxima semana con una agenda recargada y con más actividades. ¡Gracias!